Salsa con timba Actívate conmigo Como pirulo no hay dos y tú lo sabes Salsa con timba Con sal Con salsa Salsa con timba Tú sabes Camínalo Porque me la quieren dividir muchacho Sabe que esto es la misma clave Diferente a San Orión Salsa a los pirulocos Me gusta Oh, 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 oh Maná, maná, maná Tú lo sabes Que lo que están pidiendo es Piru pa' aquí, piru pa' allá Piru pa'lante, piru pa' atrás La pirulanga Les voy a dar La pirulanga Me están pidiendo La pirulanga La pirulanga No sé, dale que No dale a la pirulanga La pirulanga Tú sabes que esta es la tribu La pirulanga Él es pelaga La pirulanga